dolor y gloria la más reciente película del gran cineasta español pedro almodóvar esta vez protagonizada por antonio banderas y penélope cruz ahora bien esta es una película que había estado esperando por un montón de tiempo y que desgraciadamente me demoró un poquito en ver por razones la vida así que me imagino que probablemente quienes querían ver en el cine ya lo han hecho para cuando vea este vídeo pero igual que valía la pena comentarla y sacar este vídeo porque ha terminado siendo posiblemente una de mis películas favoritas de lo que va el año obviamente no me atrevo a decir que va a ser una de las mejores del año entero porque todavía faltan varios meses pero estoy casi seguro que va a terminar con mucha seguridad en mi lista las mejores películas que saque en diciembre probablemente o a principio de enero porque definitivamente se trata de una historia muy muy interesante muy bien actuada muy personal de un estudio de personajes que realmente me pareció fascinante y es más creo que me atrevería a decir que es la mejor película del modo ahora en mucho tiempo posiblemente la última gran película para mí obviamente que había visto de él había sido este volver curiosamente también con penélope cruz lo cual no quiere decir que sus películas posteriores hayan sido malas porque ese hombre definitivamente no es capaz de hacer una mala película pero en comparación a ellas definitivamente dolor y gloria superior antonio banderas interpreta saludor mayo es este ex director de cine español que obviamente tiene un montón de éxito en su vida de hecho tiene un montón de plata viene un departamento bastante bonito colecciona arte pero a la vez es una persona muy sufrida quien valga la redundancia sufre muchas enfermedades sufre de migrañas tiene dolor de espalda este se atora con facilidad también ha tenido depresión entonces una persona muy sencilla que llegamos a ese nivel pues no y de hecho todas estas enfermedades todas estas dolencias han hecho que decidan retirarse a pesar de que no están tan viejos tiene que ir a fisioterapia tiene que estar bajo el agua tiene que tomar todo un cóctel medicinas lo cual efectivamente no es agradable pero todo esto eventualmente va a cambiar un poco este una vez que se encuentra con tanto con un viejo amor lo cual va a traer bastantes recuerdos interesantes como con un ex actor que protagoniza una de sus películas más conocidas a pesar de que nunca estuvo feliz con su actuación lo cual también hará que de repente estas personas o menos una de ellas descubran las los textos que le estaba escribiendo mientras estaba solo en casa de repente se anime a ponerlos en escena y eventualmente también que de repente salvador quien según él mismo no puede vivir sin el cine no puede ir sin rodar a pesar de que ahora le dolería más de estar en un rodaje de repente se anime a volver a filmar ahora bien lo interesante es que estos eventos también se entrelazan con unos flashbacks que vemos en la vida de salvador este especialmente cuando era niño y está empezando a tener su espectro sexual este también vemos a su madre que tuvo un rol muy importante en su vida especialmente sus primeros años interpretada de joven por penélope cruz y también este la vemos más adelante cuando dice un poquito mayor este ya este cuando tiene que estar en el hospital y está enferma y salvador tuvo que cuidarla no entonces este entrecruce de diferentes líneas temporales del presente con salvador cuarentón y retirado y deprimido este con salvador de niño también este teniendo sus primeras experiencias y también un salvador un poquito menos mayor cuando es su madre en sus últimos años es básicamente lo que comprende la mayor parte de la película ahora bien como se imaginar este dolor y gloria es una película que explora un montón de los temas recurrentes en la filmografía almodóvar lo cual podría hacer que la película sea más o menos predecible pero felizmente para mí no lo fue de hecho me parece que se trata de un fascinante estudio de personaje en el que vemos a este salvador que inicialmente parece ser el arquetipo de artista sufrido no que como que ama su arte pero no puede hacerla a menos que esté sufriendo lo cual hasta cierto punto es un estereotipo pero de manera muy inteligente lo que hace almodóvar es utilizar este arquetipo como base para el desarrollo de este personaje y eventualmente transformarlo en algo muchísimo más potente y mucho más creíble pues no no es un arquetipo no es un estereotipo en absoluto y creo que al final del día se siente como un personaje muy humano con el cual es fácil identificarse no porque a pesar de que es un genio a pesar de que es increíblemente creativo a pesar de que tiene un montón de emociones casi a flor de piel a la vez es una persona muy complicada que sufre un como decía un montón de enfermedades incluso se a lo largo de la película se vuelve adicto a la heroína por culpa del ex actor con el que se encuentra lo cual básicamente lo usa no solamente para tener esta suerte de flashbacks o recuerdos en la cabeza o inspiraciones creativas sino también para acabar un poquito con el dolor del que sufre no sus dolores de espaldas o sus migrañas no sus dolores de cabeza no entonces a pesar de que espero yo que la mayor parte de gente que ve este vídeo nunca ha estado con una adicción tan fuerte como la de la heroína igual creo que si es posible identificarse con el personaje precisamente por todas no solo no solamente por las dolencias que sufre sino también por la manera en que está construido porque a lo largo de la película y gracias a los flashbacks que no son flashbacks pero sí son flashbacks y eso es algo que se revela durante la escena final lo cual le pareció magistral pero a lo largo de estos retrocesos al pasado por así decirlo vemos básicamente de dónde viene salvador y por qué actúa como actúa y por qué piensa como piensa claramente este su mamá fue una figura muy importante a lo largo de su vida este claramente ella está un poquito frustrada por la falta de plata la falta de recursos por el hecho que tenía que mandarlo a un colegio de curas por más que ella no quisiera porque definitivamente no quería que su hijo se convirtiera en cura pero a la vez estaba muy consciente de lo creativo y lo inteligente que era y esto contrasta de manera interesante más adelante cuando le vemos de mayor y vemos que a pesar de que la tiene mucho éxito no es necesariamente lo que ella esperaba que él fuese de hecho hasta cierto punto se podría considerar de que para ella salvador fue un poquito una decepción lo cual es nuevamente un tema recurrente de la filmografía almodóvar no el rol de las madres lo importante e influyentes que pueden llegar a ser para uno pero también como a veces uno las pone en un pedestal desde el día de repente por más de que uno se esfuerce bastante no necesariamente puede llegar a ser todo lo que ellas esperaban o lo que uno creía que ellas esperaban es muy interesante y a pesar de que penálope cruz no tiene necesariamente un montón de un rol demasiado grande a nivel de cuánto tiempo aparece en la película definitivamente este la figura de la madre en sus dos interpretaciones es increíblemente importante para el desarrollo de salvador como personaje pues no obviamente también ayuda este la actuación de antonio banderas que para mí es una de sus mejores de siempre en realidad de cualquier de cualquier película es una de las mejores de su carrera la cual a la vez también demuestra lo muy mal desperdiciado que ha estado por hollywood porque realmente construye salvador como esta figura a pesar como decide que al principio está casi interpretada como arquetipo creo que poco a poco se va humanizando más este se va haciendo más interesante se va haciendo más compleja no porque tiene estos momentos de creatividad pero estos momentos de adicción este tiene el fantasma de su madre siempre presente siempre pensando en ella también tiene como que esté una suerte de reencuentro con un viejo amor llamado fernando lo cual también complejiza un poquito la situación que era paralelismos entre la razón por la cual él se separó de fernando años atrás y el estado en el que se encuentra hoy en día con esta adicción y realmente antonio banderas es un gran trabajo es muy sutil este y claramente también inspirado un poquito en el mismo Almodóvar no porque tiene un opinado similar ambos son directos de cine el personaje de Almodóvar entonces hasta cierto punto se podría considerar casi como una autobiografía a pesar de que no lo es porque el mismo Almodóvar ha dicho que para esta película ha mezclado ficción bastante ficción con varias experiencias personales pero creo que a la vez sí es lo más cercano que podemos obtener de él en formato del largometraje de ficción a una autobiografía no lo es concretamente no podemos decirlo pero creo que es lo suficientemente personal y es suficientemente honesta como para considerarlo casi como una autografía en espíritu supongo o algo por el estilo Penelope Cruz está muy bien también resalta bastante en los flashbacks en estos recuerdos del pasado y en general creo que todo el reparto este secundario está muy bien no es una película de actores en donde todos resaltan y todos cumplen su rol de manera realmente magnífica a nivel visual es más o menos lo que uno esperaría una película Almodóvar es un gran uso de colores intensos de rojos y tonos cálidos en el departamento súper artístico de salvador de todos un poquito más marítimos más claros de tonos de azules de celestes en los flashbacks especialmente cuando vemos a un salvador niño viviendo en una cueva junto con su madre es una película que es muy muy llamativa a nivel visual y que también usa los colores como metáfora para los sentimientos que tienen los personajes no porque salvador tiene esta vida muy intensa llena de dolor la cual es simbolizada precisamente por los tonos de rojo que te hacen recordar un poquito al dolor y a todo lo que le está sufriendo pues no es muy interesante luce muy bien y a pesar de que no es una película increíblemente llamativa a nivel de movimientos de cámara ni nada por el estilo este estilo que tiene Almodóvar tan directo al grano donde básicamente aprovecha muy bien los primeros planos de los rostros de sus actores para ver sus emociones para ver cómo se tocan los rostros y cosas así como demuestran afecto creo que hacen que la película se sienta mucho más cercana al espectador y funcione muy bien y sí sé que un montón de gente podría decir que es una película que de repente no aporta nada muy nuevo en comparación a las películas de Almodóvar o que van las anteriores no este o que de repente no es tan transgresora como alguna de sus de sus films previos pero yo creo que igual es una prácticamente una obra maestra es una película muy muy buena impecablemente actuada visualmente alucinante que él realmente logra construir este personaje de salvador como alguien muy humano con quien uno puede empatizar este muy complejo y que al final del día creo que lo mejor es que no se siente pretencioso porque uno podría pensar que al ser una película nuevamente casi autobiográfica podría sentirse como algo súper centrado en el ego de Almodóvar súper pretencioso súper egocéntrico pero al final del día no es eso es mucho más que eso y como mencioné es un toque el último plano de esta revelación final en la última escena de la película me encantó y creo que también le da algo más interesante a la película como para discutir pues no yo a dolor y gloria de Almodóvar le doy 4 3 y media sobre 5 muchas gracias por ver este vídeo como siempre no dejen de seguir aproyectando ideas en todas las redes sociales en facebook youtube twitter instagram ustedes ya saben y nos vemos en la siguiente chau